El proceso de demolición y reconstrucción de la Iglesia Católica de San Pedro Zacatepeques hasta el momento va avanzando lento. Según se informó, que el Comité de Laicos está solicitando firmas de los feligreses para demoler en su totalidad la fachada que se está convirtiendo en un peligro para la población. Hablamos que el pueblo es soberano, se dice que la voz del pueblo nos manifiesta a través de los que estamos interando. El Estado es administrador, pero tiene que ser la voluntad del pueblo. Pero como hay una institución que al final, hablemoslo claro, de antropología, no está actualizado y realmente eso viene de años atrás. Hay que conservarlo, pero conservar ante el bien común, ante el problema de la inseguridad del peatonal o de los habitantes. Entonces serán ellos que determine, pero es el sentir de la parroquia San Pedro. Hasta el momento se está coordinando para poder solucionar este problema. Según la inversión que tuvimos a nivel del consejo parroquial, se tuvo que hacer a nivel de mano, o sea, con la situación, ya no con máquina, por muchas situaciones de inconformidades y otras por seguridad. Un promedio de 10.000 firmas se esperan recolectar durante el presente mes.